MÚSICA En este caso estamos con Sergio Sampirisi, ya ha terminado toda la actividad acá en el cartódromo de Rincón de los Auxes. Sergio, un gusto de verte de nuevo y felicitaciones por el trabajo que han hecho. Desde ya muchas gracias y bueno, te esperamos para la próxima. Bueno, yo recién comentaba con Héctor lo cambiado que está el cartódromo para bien, forestado, todo bien prolijito, con el cerco perimetral a la pista, los palitos bien pintaditos. ¿Esto marca el trabajo que han hecho durante todo este tiempo? Sí, se viene trabajando prácticamente todo el año se trabaja. Lo que pasa es que se trabaja como hormiga, porque ya que el lugar es grande hay que trabajar mucho. Y esto se hace de la mano del municipio, que siempre lo estuvo acompañando. Todo este periodo de Marcelo Rucci, como intendente, él dijo, cuando me haga cargo del municipio, si tengo la suerte de ser intendente, eso no me voy a olvidar nunca porque lo dijo acá en el cartódromo. Aparte de la municipalidad, a través de Marcelo Rucci, hay varias empresas que están colaborando. La señora de transporte Luján siempre los acompaña, siempre está preguntando qué hace falta. Gracias a ella, gracias a su transporte, que los dio una mano muy grande, nosotros también pudimos traer la categoría. Porque si no es por transporte Luján, si no es por Amun, que es otro transportista, que también los dio una mano muy grande para esta competencia. Y por áridos paradas, que nosotros le decimos el gato parada, él los dio una mano muy linda. Toda esta gente hace posible traer esta categoría, porque por ahí la persona que está afuera pensando o mirando, piensa que traer una carrera es poca cosa. Creo que vos que estás en el automovilismo hace mucho tiempo, sabés. El automovilismo son dos ambulancias, gente de protección, hay un médico, hay enfermeros. Tenés baño, tenés seguro, tenés trofeo, o sea, tenés un gasto, cuando dijiste la fecha es mía, muy grande. Felicitaciones de nuevo, Sergio. Bueno, desde ya muchas gracias y bueno, te esperamos para la próxima. Y hasta acá llegamos con el programa de hoy, espero que lo haya pasado bien, que lo haya disfrutado. De ser así, lo espero la próxima semana. Por este mismo canal, el Garage TV, y de lunes a viernes estamos de 20.30 a 21.30 por AM550, la primera de Neuquén. Muchas gracias.